¡La gente unida! No fue la promesa de que se iba a cumplir la reforma migratoria con camino a la ciudadanía este año. Según los organizadores de la marcha, cerca de 150 negocios, la mayoría pertenecientes a comerciantes hispanos, cerraron sus puertas durante la jornada de manifestaciones. Para mí lo más importante es que salimos a la calle, salimos a pelear, salimos a darles el mensaje que aquí estamos, que no nos ignoren. En el Congreso estadounidense sigue estangado el proyecto de reforma migratoria enviado por la Casa Blanca el día que el presidente Biden asumió el poder. No tenemos los mismos derechos y los mismos beneficios y recursos que los que son ciudadanos americanos en este país y la verdad pues contribuimos igual que cualquier persona. Arnaldo Rojas, Voz de América.